Dani Pedrosa abandona temporalmente la competición por problemas físicos. El piloto español anunció, tras el gran premio de Qatar de MotoGP, que deja de correr a causa de la lesión que arrastra en su antebrazo derecho. No puedo seguir corriendo de esta manera, declaró Pedrosa minutos después de bajarse de la moto. Añadió que ha intentado por todos los medios arreglar ese problema llamado síndrome compartimental, incluso con una operación el año pasado a media temporada que, dijo, no le ayudó en ningún sentido. Después viajó por todo el planeta, según sus palabras, consultando a diferentes médicos que en lugar de otra intervención le aconsejaron mejorar el brazo con diferentes técnicas. En todo caso, concluyó, el piloto de Repsol Honda ahora no puede dar lo máximo de sí mismo y por eso decide parar y bajarse de la moto. Se trata de una retirada en principio temporal, pero sin fecha de regreso. Pedrosa se comprometió a hacer todo lo posible para solucionar su problema, pero reconoció que no tiene respuesta sobre lo que va a suceder.